Hola Alicia, aquí está mi vídeo de las cosas que me hacen feliz. Quiero decir de que he aprendido con los años a ser feliz, es simple y sencillamente decidir ser feliz y me hace feliz todo, las cosas pequeñas de la vida, los pequeños momentos, detalles, simple y sencillamente dar un paseo a la orilla del lago, hablar con mis amigos, ir a la montaña, salir con mi perro, hablar con mi esposo, reírme con mis hijos, esas pequeñas cosas que no tienen precio porque son gratis. Y son tantas cosas de las que podría decir que soy feliz, el hacer nuevos amigos por YouTube como tú, eres una nueva amiga, ese hecho de conocer más gente, gente maravillosa, y cuando viajo pues si tengo la oportunidad de conocerlos, eso es maravilloso, eso me hace muy feliz. Y tantas cosas que podría decir que me hacen feliz, bueno aquí dejo unas cuantas fotos, el hecho de también de disfrutar con mi nieto, verlo crecer, ir de compras, como todas las mujeres nos encanta ir de compras, bueno tantas cosas bonitas, bueno y si no voy de compras simple y sencillamente ir a ver cosas, bueno es que disfruto cada instante, cada momento, disfruto mi presente porque es lo único que tengo, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, y si no disfruto el día de hoy pues no sé cuándo lo voy a hacer, eso es lo que he aprendido, a disfrutar el ahora, mi presente, porque es lo único que tengo, el pasado ya pasó y no puedo hacer nada para retornar a él, y el futuro pues vendrá o no vendrá, pues tampoco lo sé, pero el presente es el que tengo en este momento y es el que he aprendido a disfrutar. Gracias por esta invitación a tu concurso y este es mi mensaje que he querido transmitir, es que tenemos que ser felices hoy, hoy y nada más que hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!